El gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, construye un fraccionamiento de 160 departamentos que representarán ingresos por sus ventas de al menos 128 millones de pesos. El desarrollo habitacional está ubicado sobre la vía rápida a la mar, en la colonia Guadalupe Victoria, a 500 metros de la central camionera. Fraccionamiento San Carlos es el nombre del conjunto de departamentos, cuyo proyecto de elaboración inició en febrero del año pasado, tres meses después que asumió el cargo como mandatario estatal. El desarrollo se realiza en un terreno de 25.600 metros cuadrados, que en 2005 fue adquirido por el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, por un monto de 22 millones de pesos, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana. Documentación de la misma dependencia detalla que la propiedad en 2006 fue subdividida y el mandatario estatal les vendió 9.000 metros cuadrados a sus hijas Zaira y Zarema Vega La Bastida por 3.190.000 dólares, equivalentes a más de 30 millones de pesos. Para frontear a punto info con información de Guadalupe Castro e imágenes de Marcos Morales.